El presidente de la República, una vez más, haciendo gala de su prepotencia, vuelve a abusar de la Facultad Constitucional del veto. En esta ocasión, aprovechando de una reforma que se presentó y a través del veto, cambia totalmente el contenido del Código de la Democracia, haciéndolo a su medida y a sus intereses. Es innegable, señor presidente y colegas asambleístas, que el presidente Correa busca asegurar una mayoría para la próxima asamblea. Pero quizás lo que no han tomado en cuenta es que tanto la popularidad del presidente como la aceptación del movimiento de gobierno ha ido en descenso. Y vas a revisar los resultados y comparar los resultados de lo que fue Montecristi, de lo que fueron las elecciones del 2009 y de lo que fueron las elecciones en la última consulta. difícilmente, y aunque se acuda a esta serie de maniobras, difícilmente volverán a tener una asamblea mayoritaria. Yo voy a pedir a los colegas asambleístas que por favor tengan la bondad por lo menos de bajar la voz. Esta objeción, señor presidente, no sólo que es inconstitucional, sino que restará legitimidad a quienes resulten elegidos con esta reforma. Señor, aquí seguramente dentro de la asamblea conseguirán votos y a lo mejor hasta logren allanarse a la objeción enviada por el señor presidente. Pero afuera, colegas asambleístas, la realidad es otra. Hay un pueblo descontento por tanto abuso del poder, por tanto abuso de la dictadura del voto en esta asamblea. Y naturalmente que esa indignación crece cada vez más. Y aunque cambiemos de métodos y pongamos uno para las elecciones de asambleístas provinciales y otro para las asambleístas nacionales, yo creo que ustedes ya prevén, y el señor presidente prevé que los resultados serán desastrosos. Yo quiero referirme al tema del acoso y la violencia política. Ciertamente, señor presidente, señores y señoras asambleístas, que las mujeres hemos venido reclamando respeto a nuestra participación política. Pero es sorprendente que el mayor generador de violencia hacia las mujeres políticas es precisamente el presidente de la república. Y aquí sí tengo que expresar mi solidaridad con las mujeres asambleístas con las mujeres asambleístas de país, con las ministras, con las funcionarias de gobierno, ya que el señor presidente, lejos de mostrar la capacidad y el aporte sin duda significativo que han dado, lo que ha hecho es referirse a las minifaldas y a las piernas. Y de hecho, nosotras las mujeres rechazamos esa actitud machista y violenta del presidente de la república. Yo quiero señalar que la iniciativa de una ley contra el acoso y la violencia política nació precisamente por estas expresiones de machismo y de poder. Y que hoy vemos que a través del veto se pretende cambiar el verdadero sentido de lo que significa la necesidad de una ley contra el acoso y la violencia política, para convertirla en un instrumento, un instrumento más de persecución a quienes estamos en desacuerdo con el actual gobierno. Señor presidente, señores y señoras asambleístas, yo quiero hacerles un llamado por el pueblo ecuatoriano mira con asombro quienes ayer tenían un discurso de cambio y un discurso de respeto a las minorías. Hoy lo único que buscan es su reelección en plancha y amparados bajo la figura del presidente Correa, sin recordar que seguramente este país no lo volverá a elegir. Creo que estamos a tiempo de enmendar, y quiero llegar al colega andino, de enmendar lo planteado en este informe. Creo que aún tenemos la posibilidad de ser respetuosos con lo que dice la constitución. caso contrario, el pueblo que efectivamente ahora no se deje engañar fácilmente está consciente de esta serie de maniobras que lo único que buscan es consolidar cada vez más un poder total en el presidente de la República. Gracias, señor presidente.